El Parque de Tegrona, el informador y el recubrimiento de la noticia, vemos unos turistas que vinieron y no encuentran etiquetas, ¿cuál es la versión que tiene usted sobre el tema? La verdad es que nos hemos dado cuenta que están monopolizadas las ventas de las boletas y llevamos varios días buscándolas y no se pueden encontrar, nos dicen que por internet y está imposible también la pagar. ¿Por qué dice usted que es monopolizado eso? Porque solo las venden en la empresa que es Abiatur y acabo de hablar con los guías y que Abiatur son los encargados de administrar las boletas. Bueno, aquí estamos con un guía turístico, a usted se le está acusando directamente de que están vendiendo etiquetas sin tener la seguridad de que van a entrar, a ver, ¿qué tiene usted que decir sobre el tema? No sé quién estará haciendo eso porque todos los guías saben que aquí no pueden ofrecer algo, si saben que en esta época no tienen la preventa no pueden entrar. Lo que sí analizamos nosotros, yo soy el presidente de una asociación que tenemos acá de los campings dentro del parque, es que cada día más el gobierno nos coge y nos ayuda más. ¿En qué forma? Aquí tenemos una capacidad de 1.800, pero aquí lo quieren confundir con lo del lenguaje. El lenguaje tiene para la pasadilla, lo mismo que Vía Concha, aquí es para pernotar. Si entran 1.800, 1.200 entran por el pasadilla y salen en el día, o sea que adentro solamente quedan como 600 personas. Nosotros tenemos unos campings allá adentro y el Estado no nos da ni siquiera para comprar las entradas y garantizar a nuestro camping que la gente venga. Bueno, en todas las palabras del guía, ¿cómo es su nombre? Eduardo Muñoz. ¿Su agencia? Presidente, mundo coño y soy el presidente de la asociación que tenemos acá que se llama Asuspeño. Bueno, está hablando el presidente de la asociación, está diciendo de que no hay información completa, muchas personas están por fuera en estos momentos. Bueno, personas que están arribando, buenas diario del informador, cuéntenos a esta persona que va a ingresar, ¿usted le está haciendo entrada, salonario? No, no señor, le estoy ofreciendo el servicio de caballo para que lleven la reserva desde acá para que puedan conseguir los caballos allá porque están reservados desde dos días antes. Bueno, aquí estamos, diario del informador, aquí en entrada al Parque Tayrona, vemos muchas personas que están afuera quejándose, las directivas del parque dicen que ya hay reserva con anticipación, que se les abrió un espacio online, por internet, y que las personas que accedieron por ese sistema son las que tienen garantizada la entrada al parque. Diario del informador, en el cubrimiento de la noticia, desde aquí, desde la entrada del Parque Nacional Tayrona.